Hoy nos encontramos para hacer un paseo en el ferry de Liverpool y vamos a cruzar ahí al frente, Merkehane. Estamos en el ferry, que está cerrando en 1960, y bueno, es uno de los más antiguos de Liverpool, en el cual vamos a cruzar, ha sido un frío, pero bueno, la entrada es de este... 11 pons, el recorrido son de 50 minutos por el puerto. Tienen avistas preciosas, todo el recorrido en el barco más antiguo de Liverpool, desde 1969, está funcionando, y es conocido como uno de los barcos de los Beatles, los colores. Aquí podemos ver los emblemáticos edificios de la ciudad de Liverpool, en el cual es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquellos edificios son Albert Dock, que son otros Patrimonios de la Humanidad. Y muchos edificios fueron construidos en la revolución industrial de Liverpool. No sé cuánto es el Museo de Liverpool, el Titanic, la famosa Catedral Anglican, que les mostré en otro de los videos. Es esta, la más alta del mundo y la más alta del Reino Unido. Sí, con salientes de Cornell, un gran edificio de Liverpool, muy famoso Albert Dock, con sus dos cuidadores del puerto de Liverpool. Ya nos encontramos aquí al frente, en Birkenhead, y podemos ver las preciosas vistas desde aquí, de la ciudad de Liverpool, del puerto, donde se encuentran los edificios más emblemáticos Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Aquí estamos ya en Birkenhead, pero vamos a volver a Liverpool, y podemos ver muchos buques de la revolución industrial, que aún siguen aquí. Estamos volviendo otra vez a Liverpool, nos queda un poco más, para llegar al puerto, y terminar la que paseo en el ferry. Encontramos un poquito de la historia de Liverpool, de los primeros comienzos, en el cual, este ferry comenzó a hacer el recorrido. Un reconocimiento del Royal Irish de St. George's Day en 1918. Ya estamos llegando a Liverpool, y es el fin del viaje. La Ciudad de Liverpool de Liverpool de Venezuela. Hay una casa de los miembros de Ástres en España. La Ciudad de Los Ástres en España es un alante, que se encuentran en el piso. La Ciudad de Londres en España, se encuentran en Francia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!